¡Bendito Padre Celestial! En este instante te damos gracias, gracias porque nos has provisto del pan nuestro de cada día, bendícelo y ayúdanos a compartirlo con aquellos que no tienen que comer. En este instante, cuando tenemos en la mesa este pan material que alimenta nuestros cuerpos, en algún lugar del mundo hubo niños estado viviendo de amor. ¡Qué tristeza infinita! A ellos, a ellos, a los más necesitados, llévales ese pan y no tan solo este, sino también ese pan espiritual bendito. Gracias Señor, gracias Padre bendito por darnos esta oportunidad de estar en armonía. Podemos tener los malcares más deliciosos en nuestra mesa, pero ¿de qué sirve todo eso si no está presente tu infinito amor? Gracias por tener esta familia, bendice a todos los hogares del mundo y haz que tu luz brille para siempre en los corazones. Y si es tu voluntad que el día de mañana, oh Señor, podamos entrelazar nuestras manos para volver a decirte gracias. Gracias Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. 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 Gracias por ver el video.